Un operativo en el barrio La Mariscal, en el centro norte de la capital, se detuvo a dos personas por presunto contrabando de licor. Las autoridades aseguran que se decomisó alrededor de 2 mil dólares de alcohol etílico. Tras investigaciones y denuncias de la ciudadanía, la Dirección Nacional de Inteligencia realizó un operativo en un hostal ubicado en La Mariscal, en Quito, donde se decomisó 2 mil dólares en licor, que se presume es de contrabando, y se detuvo a dos personas, una de ellas de nacionalidad colombiana. Y no tienen los respectivos documentos de importación acá al Ecuador, ni tampoco facturas de compra a alguna distribuidora del Ecuador. Además, la Policía Nacional recibió denuncias de que el licor presumiblemente estaría adulterado y que era expendido en discotecas clandestinas. Como parte de las evidencias halladas en el hostal, se encontraron etiquetas que habrían sido sobrepuestas en las botellas de alcohol, y se halló un arma de fuego que aún se investiga si pertenecía a los sospechosos. Los detenidos fueron llevados ante la autoridad competente, donde se determinaría el posible delito de contrabando. Se presume que el origen del licor era colombiano. Univelmente, la persona que estaba distribuyendo este producto enganchaba a personas que querían hacer fiestas, y también a varios bares y discotecas de aquí de La Mariscal. El operativo es parte del proyecto Vapor Tí Mariscal, que pretende reducir el índice de violencia en el sector. Con la realización de Rafael Hermida, informó Andrea Valareso. Les vamos a contar ahora que...